Estamos de vuelta para abordar un tema que llama la atención precisamente este martes y es que en 1790 George Washington pronunció el primer discurso en el Estado de la Unión y desde entonces se ha instaurado esta tradición por mandato constitucional. En 1790 George Washington pronunció el primer discurso sobre el Estado de la Unión y desde entonces se ha instaurado esta tradición por mandato constitucional. Este martes el presidente Joe Biden volverá al Congreso para pronunciar su discurso ante las dos cámaras. Pero hay algunas curiosidades que quizás desconozcas. Estas son las claves del discurso del Estado de la Unión. Mucha gente piensa que el discurso de la Unión es una suerte de tradición democrática en este país. Es mandato constitucional. O sea, el presidente no se escapa de dar el discurso a la Unión. El presidente de Estados Unidos está obligado a ofrecer un discurso sobre el Estado de la Unión. Lo rige la Constitución, concretamente en la sección 3 del artículo 2. Debe rendir cuentas sobre su administración y hacer los pedidos a los legisladores para que aprueben normativas adecuadas a su gobierno. La Constitución nuestra, en 1796, es muy clara en establecer que esto lo tiene que hacer el presidente. El texto constitucional, sin embargo, solo dice que el jefe del Ejecutivo estadounidense solo tiene que dar un reporte cada año sobre su gestión, pero no indica cómo tiene que ser. Podría ser un simple documento escrito, pero la tradición de acudir en persona ante el Congreso la empezó George Washington y se mantuvo hasta el mandato del tercer presidente, Thomas Jefferson. Desde entonces y hasta la llegada al poder de Woodrow Wilson, más de 100 años después, los presidentes mandaban su discurso por escrito y no se presentaban ante el Congreso. El presidente Wilson cambió esa tradición de nuevo y desde entonces el presidente va todos los años a presentar ese discurso ante una reunión de la Cámara de Representantes y del Senado, juntos con los miembros del gabinete y los miembros de la Corte Suprema y otros dignitarios invitados. Este discurso tiene una gran trascendencia. La mayoría de cadenas de televisión del país paralizan su programación habitual para ofrecer este discurso, lo que da una idea sobre la importancia que tiene. Es como una agenda que él presenta por el año y quiere que el país se enfoque en eso, que el Congreso, y da a conocer lo que son sus prioridades para ese año. El discurso se elabora con mucho detalle, no se deja nada la improvisación y suele ser un texto en el que participan muchas personas. Unos dos meses antes del discurso se envía un comunicado a los departamentos federales y del gabinete para que den ideas sobre lo que debe incluirse en este texto. Cada uno manda los puntos importantes que consideran que se deberían abordar en este discurso. Precisamente vamos a profundizar en el tema y para ello damos la bienvenida a la periodista de La Voz de América, Celia Mendoza. Un placer tenerte por acá nuevamente, Celia. Conocemos que el presidente Joe Biden se ha preparado bastante para poder dar su discurso esta noche y ha estado con el círculo cercano en la Casa Blanca para poder realizar este mensaje, poder realizar todos los ejercicios correspondientes. Así es, de hecho, él mismo en su cuenta de Twitter puso una fotografía diciendo que se estaba preparando y esto obviamente es parte de esta antesala, un evento muy protocolario en el que no solamente entregará un discurso a los miembros de la Cámara y el Senado de los Estados Unidos, sino también al pueblo estadounidense y en especial en un momento donde su popularidad llega al 41%, es una popularidad casi la más baja que se registra en el segundo año de un mandatario. De hecho, muy por encima no está de lo que se registró cuando Donald Trump tenía alrededor de un 40% en su segundo año. Pero en este discurso la Casa Blanca espera que el presidente de los Estados Unidos aproveche esta oportunidad para tratar de resaltar lo que han sido logros importantes y proyectos de ley bipartidistas que se han logrado aprobar en términos de la economía, el coronavirus, avanzar en términos de la inflación en el país, pero que también hable acerca de la infraestructura, temas que afectan directamente a los estadounidenses. Temas como la migración sería otro de los que se espera pueda hablar en especial después de las medidas implementadas como el parol humanitario para venezolanos, nicaragüenses, así como haitianos y esto de cubanos también es parte de lo que se espera pueda tocar, teniendo en cuenta que el Congreso estaría en este momento dividido y con poca posibilidad de que en la Cámara de Representantes, ya liderada por los republicanos, pueda lograr avanzar algunas de las medidas y promesas que hizo en campaña, teniendo también en cuenta el hecho de que este discurso serviría de una plataforma importante para él para nuevamente presentar su caso a los estadounidenses para una posible reelección. Dentro de esto, se espera que el presidente también toque temas que son espinosos en este momento para el país, como es la relación con China, la situación de la amenaza de Rusia y la guerra en Ucrania, es por esto que la misma primera dama invitó a la embajadora de Ucrania en los Estados Unidos, hace parte de uno de los invitados que estarán allí en el Capitolio estadounidense durante esta jornada, pero otros de los temas que podría estar impulsando el presidente son temas que son muy personales, como es la lucha contra el cáncer, recordemos que su hijo Bob Biden murió de un cáncer de cerebro y esto ha sido una lucha que tuvo como vicepresidente y que ha mantenido en su administración y temas que usualmente no son tan noticiosos como tiene que ver con la asistencia para niños preescolar, para la ayuda de medicinas, para reducir los costos de las ayudas de medicamentos como es la insulina y esto obviamente es parte de lo que se espera pueda tocar en este discurso en el que estarán los estadounidenses muy atentos y escuchando. Algo que es fundamental durante esta jornada para el presidente es tratar de enfatizar que ha hecho varios logros, algo que de acuerdo a las encuestas no se refleja en esos números. Definitivamente, Celia, diversidad de temas los cuales abordará esta noche el presidente y precisamente ¿se tiene algún conocimiento de cuánto podría durar este mensaje que dará a la nación allá en Estados Unidos? Todavía no se tiene específicamente el tiempo, pero como es usual podría ser de entre unos 30 minutos a 45 minutos, es lo que usualmente hemos visto en otras administraciones dependiendo del presidente que dé este discurso y hay que recordar que se espera ansiosamente la respuesta republicana. Kevin McCarthy o alguno de los miembros del Partido Republicano de inmediato entran a responder en este caso al presidente. Así que estaremos muy pendientes, pero ese es más o menos el tiempo que se espera que pueda darse en este protocolo donde Kevin McCarthy ya dijo que él no sería grosero y que no rompería el discurso como lo hizo en su momento la ex líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, cuando era presidente Donald Trump. Muchas gracias, Celia, por abordar este tema de suma importancia, pero también me gustaría preguntarte acerca de las inversiones que realizará Estados Unidos específicamente para el Centroamérica debido a que buscan evitar la migración ilegal hacia los Estados Unidos. Así es, definitivamente ese es un tema que ha hecho prioridad la administración y que se lo asignó a la vicepresidenta Kamala Harris, quien estuvo aquí en la Casa Blanca durante la jornada de ayer y anunció que estarían entregando 950 millones de dólares, los cuales serían distribuidos de compañías privadas, que es parte de la iniciativa para inversión en El Salvador, Guatemala y Honduras. Esto obviamente se ha venido dando, ya con esto ella asegura son 4.200 millones de dólares en fondos entre inversión privada e inversión pública que están designados para reducir la migración y ella asegura que es un proceso a largo plazo, pero que ya está dando frutos, manifestando que en este caso en particular los 950 millones de dólares estarían designados a un apoyo que empezaría a trabajar en entidades financieras y de apoyo para estas comunidades. Ellos también indican que por lo menos 6 millones de personas se han visto beneficiadas por estos programas de la mano de otros programas que obviamente están dándose, como es la reunificación familiar y trabajo con USAID, que es la agencia de asistencia de Estados Unidos. Pero este programa tiene un punto en fundamental según ella y es el trabajo que se hace con empresas privadas, que de acuerdo a la vicepresidenta son alrededor de 50 las involucradas en este trabajo de inversión y también de desarrollo de iniciativas para reducir la migración y darles oportunidades a las personas en esos lugares afectados ya sea por la violencia, por la pobreza o por el cambio climático para que no sientan esa necesidad de migrar hacia el norte. Definitivamente temas importantes que se abordan allá en los Estados Unidos y por supuesto también tienen que ver con Guatemala. Muchas gracias Celia por trasladarnos la información, ya conocíamos detalles específicamente acerca del discurso que pronunciará esta noche el presidente Joe Biden en relación al Estado de la Unión, pero también conocíamos respecto a las inversiones que se realizarán con el fin de apoyar a Honduras, El Salvador y por supuesto Guatemala con estos 950 millones de dólares en donde están participando 50 empresas de entidad privada. Estaremos en constante comunicación para trasladarle a usted los detalles. Gracias. 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 Gracias.